Cuando yo te miro, siento el corazón Como flor de campo, que no tiene sol Me hace mucha falta, escuchar tu voz Y tocar la gloria, que me da tu amor Quédate conmigo, ándame a tu ser Que yo con mi alma, cubriré tu piel Quédate conmigo, no te alejes ya Lléname la vida de felicidad Dime que esta noche no te marcharás Deja que mi sueño, se haga realidad Me hace mucha falta, escuchar tu voz Y tocar la gloria, que me da tu amor Quédate conmigo, ándame a tu ser Que yo con mi alma, cubriré tu piel Quédate conmigo, ándame a tu ser Que yo con mi alma, cubriré tu piel Quédate conmigo, no te alejes ya Lléname la vida de felicidad Música 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 Música